Mi nombre es Marcela Blanco del Departamento de Admisiones y hoy quiero contarte por qué debes de estudiar el Diplomado en Gerencia y Estrategias de Ventas en Kaiser University. En este diplomado adquirirás habilidades prácticas y teóricas cruciales para dominar el arte de las ventas. Además, te enseñaremos técnicas de negociación probadas y tácticas avanzadas para cerrar acuerdos exitosos. En Kaiser University tendrás acceso a instalaciones modernas en una universidad estadounidense acreditada internacionalmente. Al finalizar este diplomado estarás capacitado para el desarrollo de planes de ventas exitosos y liderar con confianza. No pierdas la oportunidad de estudiar el Diplomado en Gerencia y Estrategias de Ventas en Kaiser University y prepárate para vender más.